Hola, mi nombre es John Paulo Ríguez, les mando un fuerte saludo y un abrazo de Caracas, en Venezuela. Espero verlos más tarde este año en el X Congreso Mundial de Papagayos en Tenerife, donde voy a hablarles de prioridades globales y acciones locales en la conservación de lobos. Voy a ponerles el trabajo que hacemos de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de UICN en cuanto a clasificaciones globales y prioridades y acciones. Ustedes seguramente conocerán la lista roja de UICN, la lista roja de especies amenazadas. Luego voy a comentarles el trabajo que hago como investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas junto a otros colegas, especialmente colegas de Provista, una organización conservacionista aquí en Venezuela, que ya tiene una larga trayectoria de cooperación con la Loro Parque Fundación, donde trabajamos con la Cotorra Margariteña, Amazonas Marvalensis, una especie amenazada de extinción del Caribe venezolano, que gracias al trabajo de muchas personas durante tres décadas se ha recuperado de la extinción. Así que nos vemos en Tenerife, encantado de conversar con ustedes entonces. Muchas gracias.